Música Ñaño, lo logramos Tenemos la llave Ahora si podemos ser libres Música Ey, deténgase Llega, apura No se van a escapar No hermano, no lo hagas Vete, cállate Que te voy a meter donde perteneces Música Destente No te vas a escapar Detente ¿Dónde me vas a escapar? Música Tú te vas a escapar Suéltame Suéltame Música 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 Ay, me duele Ay, me duele Música 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 Lo siento Te vas a dar cuenta que yo no soy ningún delincuente Lo siento Mi amor Mi amor, ya llegué Mi amor Mi amor, mi amor, ¿qué te pasó? Mi amor Mi amor, mi amor, no Reacciona, mi amor, no, no, ¿qué te pasó? Mi amor, no No, no, mi amor, no ¿Qué pasó? Ayuda, por favor Mi amor, mi amor, no, no Mi amor, no, tú no Mi amor, no, no, no No, mi amor, no No No, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Mi amor, reacciona Mi amor, quiero que me prometas algo Sí, dígame, mi amor, ¿qué pasa? Mi amor, quiero que me cumplas esta promesa Mi amor, me estás preocupando, ¿qué sucede? Mi amor, es que no quiero que nos abandones y que siempre estés para nosotros Mi amor, eso va a ser siempre, yo nunca los voy a abandonar Y mucho menos a nuestro hijo, que viene en camino Así que por eso no te preocupes, siempre voy a estar para ti y para nuestro hijo Bueno, mi amor, espero que cumplas esta promesa Siempre, mi amor Nunca estoy de la fábula Nunca estoy de la fábula Mi amor Le fallé Por mi culpa Por mi culpa, ahora ustedes dos están aquí Me duele demasiado Porque ustedes eran toda mi vida Y por tomar malas decisiones Y esto Wow, es mucho dinero Gracias Dios Ahora sí yo puedo comprarle la medicina Así te quiero encontrar ¡Latero! ¡Es un ladrón! Señor, no, esto no es mío Te vas a podrir en la cárcel Tomé un dinero que no era mío Y tal vez la persona que era dueña de este dinero Lo necesitaba más que yo Pero yo no me di las consecuencias Y ahora Ahora las perdí Las perdí para siempre A ver si te quieren encontrar Quedas detenido Por intento de asesinato Así que no digas nada Señor, no, pero yo no soy Yo no soy culpable ¡Párate! No, no, porque en la piedad de mí Perdí a mi esposa ¡Levántate! ¡Vámonos! No, yo no soy culpable ¡Dia mía! ¡Cállate! ¡Camina! ¡Que más que dale esteno conmigo! ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!